Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Guillermo Memo Cárdenas, presidente y director de la Alianza Internacional de Radio, Periodismo Libre Sin Fronteras. Desde acá, desde nuestra sede en Nueva York, quiero enviarle un saludo y un abrazo muy grande, afectivo, muy afectuoso a todos y cada uno de los oyentes primero, en lo más importante, segundo a su staff directivo, a Freddy y a todos, en Radio S.com, en Colombia, en Cali, en mi ciudad. Ya son 17 años, están cumpliendo 17 años. Yo no diría cumpliendo, yo diría que ya están caminando en los 17 años. El sueño ya está cumplido, ahora hay que sostenerse. Y por supuesto, ya son 17 años. De modo que un abrazo, Freddy, para ustedes, para los oyentes, para todos y cada uno de sus sponsors, de los patrocinadores y de la gente, de los colegas, de los periodistas, locutores, técnicos, todos, absolutamente todos, un abrazo muy grande desde acá, desde la Alianza Internacional de Radio. En nombre de todos los directivos de la Alianza y de todas las emisoras en el mundo, un gran abrazo y que cumplan muchos más. No lo olviden, ser AIR es mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!